Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo, en esta ocasión, otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1. Y bueno, porque como sabemos, Argentina ya está buscando hacerse un lugar en el calendario de la Fórmula 1 luego de la irrupción de su joven estrella, Franco Colapinto. Y bueno, como sabemos, el gobierno de Argentina, o sea, al otro lado de acá de Chile, estaría planteándose la alternativa de volver a poseer su propia sede oficial de Fórmula 1. Y bueno, como sabemos, el último gran premio Fórmula 1 que se hizo en Argentina fue precisamente la temporada 1998, es decir, hace ya 26 años atrás. Y bueno, ahora sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos, la irrupción de Franco Colapinto en la Fórmula 1 no pasó desapercibida por el gobierno argentino que vio como su joven piloto estrella volvió a poner al país en la élite del deporte motor. Y bueno, el creciente pico de popularidad que adquirió el deporte en el país debido al joven piloto argentino. O sea, Franco Colapinto y su posibilidad de llegar al equipo Audi el año siguiente provocó el interés de la administración en recuperar su lugar en el calendario del gran circo luego de más de 26 años fuera. Y bueno, luego de conseguir sus primeros cuatro puntos en el reciente Gran Premio de Azerbaiyán, el piloto oficial de Williams se transformó en el primer argentino en lograr tal hito desde Carlos Ruthman en la temporada 1982. Y bueno, no es la primera vez que la Fórmula 1 ocurre en este territorio, sino que el país organizó ya 21 versiones entre los años 1953 y 1998. Bueno, el compromiso es completamente completo y bueno, hablé con el presidente Javier Milei y la secretaría de la presidencia Karina Milei para coordinar todos los esfuerzos para que Argentina pueda volver a hacerse de una carrera Fórmula 1. Bueno, eso aseguró el secretario de Turismo, Ambiente y Deporte, Daniel Silos Scioli. Bueno, en 2012 el gobierno argentino de aquel entonces anunció un plan para organizar una competencia urbana en Mar de Plata. Sin embargo, nunca llegó a concretarse la propuesta ni se firmaron los contratos correspondientes. Bueno, ahora el país ya está pensando en la reconstrucción del Autódromo Oscar y Juan Galvez para lograr llevarlo hacia el grado 1 que pide la FIA, aunque el coste sería bastante elevado dado el mal estado en el que está hoy en día. Bueno, si Scioli va a acudir al siguiente Gran Premio Brasil con el propósito de empezar las negociaciones pertinentes y empezar el proceso de postulación. Y bueno, voy a estar en Sao Paulo hablando con las máximas autoridades de Liberty Media que definen la fecha para las próximas temporadas a partir de este impacto fenomenal que está generando Colapinto. Eso aseguró el secretario y bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.